El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. El Dios uno y trino, misterio de amor, habita en los cielos y en mi corazón. Jesús les manda a la misión con su autoridad, los manda a ser discípulos a todos los pueblos, utilizándoles el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo cuanto Él les ha mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Al Hijo se le ha dado pleno poder en el cielo y la tierra. Jesús después de su resurrección, que le ha conferido el título de Kirios, Señor del Universo y Juez, y con pleno derecho confiere esta misión a sus discípulos. Esta misión es fundamentalmente la tarea de la Iglesia y para el mundo, y se trata de hacer discípulos, no sólo predicar o enseñar. Es decir, no sólo se trata de presentar el mensaje objetivamente, sino hay que hacer entrar en él, crear una vinculación entre el mensaje y quien lo recibe, de tal modo que el mensaje transforme profundamente al que lo recibe. En otras palabras, no es que sea cristiano el que se limita a escuchar meramente una doctrina, o estudiarla considerándola desde fuera, sino que todo cristiano incorpora su vida cuando se le proclama. Todo cristiano es un discípulo. Ahora bien, esta incorporación del mensaje a la propia vida supone una fe, y este es un don conferido por el Espíritu en el bautismo. En las palabras, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, no expresen necesariamente la fórmula bautismal. Basta recordar los libros litúrgicos antiguos para convencernos de que esta fórmula no aparece en la liturgia romana antes de finalizar del siglo VII o comienzos del VIII. Sin embargo, el bautismo por inversión se practica haciendo un triple interrogatorio acerca de la fe en cada una de las personas de la Trinidad, respondiéndose, creo. Pero no se puede dudar de que las fórmulas trinitarias existen desde muy pronto, y San Pablo las utiliza frecuentemente. Lo que se quiere expresar con esta fórmula es que ser discípulo, ser cristiano, es vivir en unión con las tres divinas personas, y el bautismo nos ha hecho contraer con ellos una íntima vinculación. Hemos escuchado en la segunda lectura, Somos hijos de Dios y correderos con Cristo. El Espíritu que nos hizo hijos nos introduce también en una promesa. La herencia que Dios tiene destinada a sus hijos es el reino de Dios y la gloria, la vida eterna. Lo importante es dejarnos llevar. Estamos siendo transformados radicalmente por el Espíritu de Cristo que hace de nosotros hijos correderos con Cristo de la promesa. Esta identificación de cristiano, obrada por el Espíritu, le hace tan semejante a Cristo, que Cristo es quien vive en él. Así, estamos siendo constantemente objeto de la actividad de la Trinidad en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Porque a los dos señas En Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón El Dios uno y trino misterio de amor Habita en los cielos y en mi corazón La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video Y a toda tu familia Bendiciones